El parque donde les gusta venir Está bien bonito Cuando vienen a ver a mamá Palita o qué? Está bien bonito el lugar Está precioso el lugar Como de visita en el parque Oye y llenábamos las tinas de agua Porque nos conocimos todas las tomas de agua Está fuerte el sol verdad? Está bien fuerte el sol Está precioso el día Qué bonito se puso el día Está precioso Igual que el de tío José Como este Sí, dame cuenta Mi mamá quiere que siga En mi bolsa Maro Maro